Desde que te amo He recibido con ansias cada amanecer He presenciado con más deseo cada atardecer Desde que te amo Nunca estoy solo porque pienso en ti Has venido a cambiar mi mundo Le doy gracias a Dios por existir Este que te amo No conozco el miedo Menos la tristeza Tampoco el dolor Has venido a definir exactamente La palabra amor Porque te amo Te doy mis sueños Mis ilusiones Y mi pureza Porque te amo Te doy mi vida Y mi corazón Desde que te amo No conozco el miedo No conozco el miedo Menos la tristeza Tampoco el dolor Has venido a definir exactamente La palabra amor Porque te amo Porque te amo Te doy mis sueños Mis ilusiones Y mi pureza Porque te amo Te doy mi vida Y mi corazón Te doy mi vida Te doy mi vida Y mi vida Y mi vida Gracias.